¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal y es un nuevo episodio de Cazando al Hacker en Cash. ¿What? O sea, este güey aparte con el bonico al principio. ¿What? ¿Qué está pasando? ¿What? Oh my god, le vale madre, güey. Le vale absolutamente caca. No puedo ver nada, no puedo ver absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Oh my god, aparte de Spimod. Es en serio, güey. Ya lleva triple kill el vato. O sea, le vale madre. Neto, no se puede hacer nada contra una persona, si lo digo ya. O sea, es imposible realmente hacer algo. O sea, ¿qué puedes hacer? Nada, nada más sales, te revienta y vaya. Aparte en Spimod, haciéndola del trompo. Y bueno, a Bonnie Hop para atrás. ¿Es en serio? Oh my god. Tenemos seis, por supuesto, aparte. Nunca me había tocado ver un Overwatch en Cash de una persona que esté haciendo esto, te lo juro. Porque aparte está haciendo Bonnie Hop a la inversa. O sea, sin ver, sin nada. Dios mío, o sea, no puedo entender realmente cómo funcionan estas cosas. O sea, y sobre todo, ¿por qué las usan? Bueno, qué bueno que lo reventaron. El güey aplicando la del Bonnie Hop, siempre la antigua ya normalito. Ya al fin no tenemos Spimod. Digo, ya era hora. Aparte compró un auto-sniperter. Por supuesto, empezamos de nuevo a la del trompo. Aplicando el auto-sniper ahora, que creo que va a ser un poquito más asqueroso, sinceramente. No, 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 jodido. O sea, realmente muy, muy jodido. El tipo intentando hacer la cabeza, Dios santo. Y aparte, o sea, en spray le vale madre. O sea, realmente no entiendo cómo es que un software puede funcionar de esa manera, ¿no? Qué asco de güey. Este tipo está realmente ridículo. O sea, lo tengo que decir ya. Tenemos otros episodios de Cazando al Hacker, pero este en sí no me había tocado una persona tan asquerosamente ridícula de ver. O sea, qué asco, loco. En serio. ¡Wow! ¡Oh, my God! O sea, no puedo ver absolutamente nada. Y se está volviendo un poco estresante. Porque aparte el tipo reventando el Benz, o sea, de puro flick. ¿Qué es esto, güey? No sé qué está pasando. O sea, en serio espero este güey sea baneado permanentemente. Te lo pido de favor. O sea, neta, qué asco. Se está aplicando la misma. O sea, no se va con tonterías. Y aparte todo el juego está haciendo lo mismo. O sea, yo creo que una cosa es hackear más o menos. En plan, tranquilo con el tipo, su wallhack o lo que traiga. Y bueno, disimularlo, pienso yo, ¿no? Pero ya hacer esto, ya es joder el gameplay. ¡Oh, my fucking God! Entrado de wallbang. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? O sea, de wallhack, aimbot, spinbot. ¿Y qué más, güey? O sea, yo creo que estas madres, digo. Le vamos a poner todo al final, en definitiva. O sea, neta, estoy demasiado confundido, gente. Realmente no sé. Nunca había visto un güey que está haciendo esto. Me habían tocado así como con trincantes. Pero una persona que está haciendo este pedo sí está muy, muy cañón. Lo tengo que decir ya. Aparte el güey trae la bomba jugando agresivo en la parte de aim. ¡Oh, Dios mío! Y ahora el spinbot. ¡Para la wallhack! ¿Qué es lo que acabo de ver, loco? O sea, ¿qué acabo de ver? No, ¿sabes qué? Se acabó más allá. Trampas de visión, precisión, lo que sea. Otro tipo de trampas y hasta mal comportamiento. ¡Que lo frieguen! Y muy bien, gente. Vamos con el siguiente caso de Overwatch. A ver qué es lo que tenemos, coño. Que el primer estuvo bastante rotito, sinceramente. Ok, perfecto. Esta vez tenemos Inferno, al parecer. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Obviamente el nuevo Inferno. Y bueno, sospechoso, muy tranquilo. Era el spawn. Llega la ronda 11. Así que yo creo que es por briefing, o sea, por el estilo. O al menos que está activando. ¡Oh, my fucking God! O sea, es posible. El primer mapa nos ha tocado un spinboter. Y otra vez nos toca. O sea, ¿qué está pasando? Cabe decirte que el minimapa está completamente desfigurado. Pero bueno, ya lo aclararemos después. O sea, este tipo haciendo el spinbot muy, muy jodido. O sea, no es posible, loco. ¿Es en serio que salió un nuevo...? ¡What?! O sea, ¿salió un nuevo hack o qué pedo? O sea, es lo que estoy viendo. No sé, qué bueno que lo han reventado, te lo juro. El wey con la Zeus haciendo el spinbot. Dios mío, este video, o sea, ¿en serio? Que en base al spinbot es todo lo que están haciendo. O sea, básicamente es lo que se está usando ahorita. Y aparte con auto-sniper. O sea, justamente la pasada debe ser el mismo wey. Digo, supongo, no estoy seguro. Ojalá y en serio banen a ese tipo. Voy yendo por banana directamente con el auto-sniper haciendo el spinbot. Coño, o sea, es que no sé en serio qué es lo que está pasando ahora mismo. O sea, es un dolor de cabeza terrible ver cómo alguien puede jugar así. O sea, es realmente feo. O sea, te juro, una vuelta más y vomito. O sea, te juro que me estoy mareando, wey. O sea, pero así de una manera muy, muy fea. O sea, lo que no entiendo es cómo un hacker de estos, de esta gente asquerosa, puede realmente ver hacia dónde está viendo. O sea, realmente no entiendo cómo una persona de estas puede saber a dónde está yendo. O sea, obviamente el programita, bueno, como que funciona de tal manera que puede ir corriendo. Y pues es lo mismo como si fuera spinboteando. Pero no sé cómo, es que realmente sabe a dónde está yendo. O sea, realmente no entiendo cómo funciona. O sea, ahora este wey está laggeando de una manera excesiva. O sea, pero realmente excesiva. Y yo creo que lo que activó, bueno, es un programita para que el desgraciado, los demás lo vean laggeado. Y no puedan darle. O sea, bueno, eso es una manera que se puede funcionar ahora el one tap. El tipo jugando agresivo desde la parte de barra yendo por medio. Coño, o sea, es que... Oh my god, o sea, no, no, no es posible, te lo juro. Aparte, o sea, laggeadísimo. O sea, es lo que puedo ver, laggeadísimo, corriendo. Oh my god, ¿qué está pasando? What? Oh my god, o sea, no, no lo mató, no lo mató. O sea, es que no entiendo por qué se ve así. O sea, tengo entendido en serio que el tipo está haciendo verse laggeado, pero a propósito. O sea, es como que un hack, ¿no? O sea, para que tú no puedas darle y el güey lo veas todo laggeado, pero el güey te puede matar en un segundo. O sea, es que en serio es lamentable. O sea, es lamentable que una persona se tome el tiempo de hacer esto. Compró veretas en primera ronda, pistol round. No quiero ver ni cómo va a jugar esto en banana este güey. O sea, aparte el güey se toma el tiempo de plantar la bomba. O sea, es descaradito. Es totalmente descaradito el infeliz. Oh! O sea, el güey todo laggeado así de que... No puedo moverme. ¿En serio qué es? Esto es increíble, te lo juro. ¡Oh, my God! O sea, ¡wow! ¡Oh, wow! El pre-fire, güey. Todo agresivo. El vato lo están esperando desde la parte de B. ¡Toro el vato se llama! ¡Oh! Ni siquiera lo había visto, güey. ¿Qué está pasando? No cabe duda que esta gente realmente es mala. O sea, obviamente por algo usan estas cosas. O sea, porque es muy, muy mala. Realmente es tan mala que tiene que hacer esto para poder jugar este juego, ¿no? ¡Wow! Es triste, te lo juro. Es que gente, en serio, o sea, los hackers que están saliendo los últimos días son una estupidez. O sea, antes no veías esto. Realmente no lo veías. Es una locura. Y aparte el güey con la Deagle pushando todo laggeado. O sea, es hasta molesto ver cómo es este güey. O sea, y aparte malo. O sea, aparte malito. O sea, con todo y hacks y malo. O sea, el cuate va como a dos kilómetros por hora así teletransportándose de que nadie puede ver absolutamente nada. Y obviamente el güey trae wallhack y aparte aimbot. O sea, y no puede darle. O sea, es en serio. En serio que no sé qué acabo de ver. O sea, gente. Este sí es un episodio de cazando al hacker para pasar las risas. Pero entender. O sea, la calidad de hackers que últimamente hay es realmente ridículo. O sea, estamos hablando de que ya es por joder la jugabilidad del juego, ¿no? Vaya, ya me la he pasado buenísimo, ¿no? Y que imputa las risas. Pero bueno. Vaya, o sea, que esta persona te toca en una partida competitiva. En lo personal a mí se me hace algo muy, muy estúpido. Pero bueno. Trampas de aprehensión, por supuesto. Vision otro tipo es finbot. Y aparte bon y mal comportamiento también. Así que, gente. Espero les haya gustado este video. Ya saben. Dejarme un me gusta en la parte de abajo. Un comentario. Neta que me ha agarrado. Jodido que haya gente así. O sea, neta me prende. O sea, es... Y recordar que estamos en contacto en redes sociales. Facebook y Twitter. Ya saben. Para platicar el pedo. Síganme. Está en la parte de abajo. Les voy a agradecer cualquier cosa. Y una vez, gente. Ya hay un link para los que quieran comprar ese A. Bueno, lo pueden comprar. Está en la descripción, obviamente. Y pues ese link lo que les va a dar. Pues es un precio especial. Y aparte a mí me van a dar un mes gratis. Para que puedan subir las partidas competitivas. Así que, gente. Recordar. Paz. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. ¡Gracias!